En el potrero que es también campo de fútbol, la niña defensa zapatista sigue sin poder completar el equipo para jugar. Ve que deambula por ahí un ser indefinible, un Otroa. ¿Es hombre o mujer o qué? Defensa zapatista se le acerca y arremete. Oyes tú lo que seas, ¿cómo te llamas tú? Loa-Troa en realidad está buscando un vehículo para retacharse, pero ya ha cumplido su turno en el muro y conoce ya la lógica de los partidos de fútbol. Así que le responde, yo soy sexta. Ah, dice defensa zapatista, sexta. Queda pensando un buen rato sin poder ubicar esa posición. Pero la niña es defensa y es zapatista, o sea, rebeldía y resistencia. Nada que venderse, nada que cambiar el camino, nada que rendirse, así que sigue pensando. De pronto se le ilumina la carita y dirigiendo hacia el Otroa le dice, ah, sexta. O sea que como quien dice, tú lo puedes jugar donde sea. Puede ser delantero, medio, extremo. De por sí lo tienes cara de extremo. Recoge balones. Defensa no, porque yo ya soy defensa. Ni portero. Ese le toca al caballo choco. Bueno, mira, te lo explico, pero ponlo atención a lo que te voy a decir. Resulta que el pedrito, ¿lo conoces al pedrito? No, ¿verdad? Bueno, el pedrito es muy tarugo, pero así son los hombres que le vamos a hacer, ni modos. Bueno, entonces está el muro. ¿Lo conoces el muro? Es como una piedrota que está así larga y alta allá. Y la niña señala en dirección del muro. Sigue. Bueno, pues nuestro trabajo como mujeres zapatistas que somos es hollarlo la piedrota. Claro, lo dejamos también que participen los hombres para que lo entiendan la lucha también. Aunque luego, pues, ¿cómo te diré? Pues les cuesta, batallan, pues. Son hombres, pues. Bueno, de ahí que ya lo llevamos un tanto de la holladera. No mucho, pero tampoco poco. O sea que siempre sí un poco bastante. Bueno, de ahí que lo que yo quiero saber es que hay al otro lado. Bueno, de ahí que fui, pero no alcanzo todavía porque soy niña todavía. Entonces, de ahí que los junté unas piedras, pero como quiera no alcanzo a mirar. Pero si estiro mi mano, pues mi puñequito sí alcanza a mirar. Bueno, de ahí que el otro día yo los recluté uno que recoge balones, pero como quiera no está cabal el equipo. Bueno, de ahí que llegó el Pedrito y me dijo que no alcanza a ver el agujero. No, el agujero es otro. Este que hacemos en colectivo como mujeres que somos, aunque siempre sí lo dejamos que participen un poco los hombres, para que se aprendan, pues, de los trabajos, que tal de repente se va a necesitar que saben y luego así, y luego sale que no saben, ¿verdad? Bueno, de ahí que ese se llama agujero. Bueno, de ahí que el Pedrito llega como quien dice a presumirse el maldito, que él cuando crezca sí va a mirar lo que hay al otro lado del muro. Bueno, de ahí que yo, como quien dice que me encabroné. No mucho, pero siempre un poco bastante. Entonces le dije que mi muñequito me había contado lo que hay. El maldito Pedrito me lo quitó mi muñequito y se lo puso en la oreja para escuchar qué dice el muñequito. Bueno, de ahí que el Pedrito es muy tarugo. Ni modo, así llegó, es hombre. Pues no entiende. Bueno, de ahí que el Pedrito no sabe que los muñequitos acaso hablan. Eso es de niños. Bueno, entonces de ahí que Devalde está queriendo oír lo que dice el muñequito. Entonces yo le quité mi muñequito. Él no me quiere dar luego. Entonces, pues tuve que poner mi cara de defensa zapatista, así. La niña pone cara de, si no quieres morir, regrésame mi muñequito. Bueno, de ahí que al Pedrito le entró su miedo y me lo regresó mi muñequito. Bueno, de ahí que el Pedrito, a saber dónde se fue. Pero llegó luego y me dijo, oí, defensa zapatista, te propongo que echamos trato. ¿No lo sabes qué es echar trato? Bueno, te explico. Cuando echas trato es como quien dice que das y te dan, pero no patadas como en el partido de fútbol, sino que cosas buenas que sirven para la lucha, pues. Es como una compartición para ver si así me entiendes. Bueno, pues de ahí que si no lo entiendes, lo estudias luego. Bueno, de ahí que el Pedrito me dice que si yo le digo lo que me dijo el muñequito, entonces él me va a decir lo que vea cuando ya sea más grande. Entonces, pues yo acepté, pues, porque no me malpiensas, es porque era para ver si le entraba el Pedrito al equipo, porque no está cabal. Bueno, de ahí que acepté y entonces le dije, según esto es lo que me dijo el muñequito, y es que lo miró una casa grande, pero grande, muy bonitilla de por sí la casa, con muchas flores y muchos colores y muchas ventanas, y en la puerta de la casa hay un letrero que dice, aquí mandan las mujeres y los hombres obedecen. Bueno, de ahí que el Pedrito, como quien dice que se embraveció y no estuvo de acuerdo, y de ahí dijo que no hay trato, pero yo ya lo sé que de por sí es un modo de los hombres, que se comprometen y luego a volar cuervos que te sacarán los ojos. Bueno, de ahí que mucho lo regañó al Pedrito y como quien dice que le di su clase política. Bueno, ahí también que le di unos zapes, pero no como quien dice, pero no porque se rajó del trato, sino por Tarugo, que anda creyendo que los muñequitos hablan. Si bien lo sabemos como mujeres que somos, que los muñequitos no hablan, solo miran y escuchan. Bueno, de ahí que el Pedrito empezó con su chilladera, y yo creo que me va a acusar con la autoridad autónoma, y de repente me llaman a la asamblea. Pero no lo creas que tengo miedo, porque lo conozco que tenemos derechos como mujeres que somos. Bueno, de ahí que claro, te digo que sí tengo delito, que es porque lo dije mentiras de lo que dijo el muñequito, pero es como quien dice una groma. ¿Tú lo sabes que es una groma? Bueno, pues ¿dónde lo estudiaste tú la lucha, pues? Groma quiere decir que lo cuentas un chiste, o sea, como un cuento, pero cuando no le gusta a la otra persona se dice que fue una groma. O sea, que es como quien dice así, como que no te embravescas, porque es un chiste. Pero también es su culpa del Pedrito porque no lo estudia la política. ¿Tú lo estudias las políticas? ¿Qué vas a estudiar ni qué nada? Pero mira, yo te lo explico. La política es como quien dice la lucha, pero en el pensamiento. Bueno, de ahí que nuestra política es que no es que estamos luchando para que cambie un mandón que no chinga, sino que todo cabal. No para ver quién manda, porque si hay quien manda, pues entonces hay quien obedece. Bueno, de ahí que si el Pedrito lo hubiera estudiado la política, pues rápido lo sabe que es un chiste que estoy contando de lo que miró el muñequito. Y entonces no le tengo que dar zapes. Bueno, de ahí que ya me tengo que ir porque luego mi mamá se embravece. Y cuando una mujer se embravece, manque sea tu mamá, pues ahí sí, a volar cuervos que te sacarán los ojos. Pero tú no tengas pendiente. Yo como quiera cuando regrese te busco y vemos cómo completar el equipo. Así que no tengas pena. Ya vamos a hacer más. De repente dilata, pero sí vamos a hacer más. La niña se va corriendo. Loatroa se queda paralizado. Con trabajo se empieza a caminar. Cuando llega frente al autobús se sube y el chofer le pregunta qué asiento le toca. Loatroa responde. Yo soy sexta, donde sea, menos en la defensa y la portería. El chofer no dice nada, pero piensa, ¡Muta magre a saber qué se metió! Loatroa se sienta y como el autobús tarda en salir, se queda dormido. Algo sueña, de pronto despierta. No sabe si está yendo o está llegando. Gracias. 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 Gracias.